verdad amigos miren estos son los chongos zamoranos dulcería miren no pedro aquí de zamora michoacán y nuestro amigo aldo aquí aquí a ver aldo algo que nos puede decir de los chongos aquí de zamora que está muy bueno mire a serio a ver aldo a ver a ver aldito buena calidad a ver pruébalos pues a veces están buenos no pues la neta a ver míralo si la hermano no la arman riquísimos amigos miren una dulce tradición aquí en zamora dulcería pedro chongos zamoranos aldito para todos así es ya lo saben amigos síganos allí a en dano cotidiano en el face a lo cotidiano y aldo rojas y allí en el youtube con cotidiano 399 suscríbase a nuestro canal y miren difundamos nuestras tradiciones nuestra cultura miren estos son los únicos y auténticos chongos estilo casero nuestro amigo aldo miren ya pues gallo ya nos vas a acabar pues hombre miren aquí nuestro amigo aldo si lo recomienda verdad y todo y vengas aquí a zamora disfrutar de sus chongos si aquí en la dulcería y miren por acá están nuestros contactos del face eso es todo y miren quiero que vean ustedes que aquí la dulcería no nada más hay chongos también miren tenemos cajeta el rompope zamorano jamoncillos chongos en lata estos son para exportación tenemos también alegrías obleas y toda una serie miren de de dulcecitos estos son de camote aquellos son los tradicionales de calabaza en fin de silacayote miren así como cortadillos todos estos entonces miren y miren aquí está miren amigos entonces ya lo sabemos aquí en dulcería pedro el seguro de pichocas